Aquí tenemos que hacer una confesión. No somos capaces de seguir el ritmo de la secuencia acelerada de acontecimientos en todo el mundo en las últimas semanas. Un tema que pronto aparece, da paso a otro aún más aterrador. Este episodio, por ejemplo, ya está desactualizado de tantos eventos que ya han sucedido hasta su cierre. Parece que el botón de dos veces más rápido que activamos para escuchar audios de WhatsApp activó también el botón de las profecías bíblicas. ALERTAS DELFÍN Episodio de hoy, la oscuridad espiritual. Vea lo que sucedió en Turquía, un país que recientemente fue sacudido por un gran terremoto que mató millares de personas. Países de la OTAN han comenzado ejercicios nucleares, exactamente lo que usted oyó, nucleares, en mensaje directo a Rusia. China, por su parte, hace las mayores maniobras militares de la historia alrededor de Taiwán, que enciende las alarmas de Estados Unidos. Pero lo que más llamó la atención en los últimos días fue el siguiente hecho. Una coalición internacional de científicos, liderada por la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, publicó un alarmante informe con el siguiente título. TIEMPOS PELIGROSOS EN EL PLANETA TIERRA El artículo destaca, ya estamos en medio de una abrupta agitación climática, que pone en peligro la vida en la Tierra, como nada que los humanos hayan visto jamás. Y añade, más amenazantes que cualquier cosa presenciada, incluso por nuestros parientes prehistóricos. De las 35 señales vitales del planeta que los científicos monitorean anualmente, 25 están en extremos récords. Pero, ¿sabe qué es lo que más asusta? No son todos estos acontecimientos recientes. Sino la impercepción del hombre ante tantos hechos. La ciencia lo percibe. El mar. El aire. La tierra. Hasta los animales se dan cuenta. Y la humanidad. El Señor Jesús, en un duro discurso a la multitud que lo seguía, advirtió. Cuando ves una nube que viene de occidente al momento, dices, viene un aguacero. Y así sucede. Y cuando soplas hacia el sur, dices, habrá calma. Y así pasa. Hipócritas. ¿Sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo? Entonces, ¿cómo no sabes discernir el tiempo presente? Así como un prisionero, confinado en aislamiento solitario, en una total oscuridad, pierde por completo la noción del tiempo, sin saber si es de día o de noche, si es un sábado o un lunes. Esta generación, de manera similar, vive en una oscuridad espiritual, incapaz de percibir el tiempo en el que estamos viviendo. Las distracciones constantes y la búsqueda incesante por placeres inmediatos, les impiden ver que el final es apenas una cuestión de tiempo. Vale la pena recordar que estamos viviendo las últimas páginas de este libro, que no se equivocó en ninguna de sus profecías. Por tanto, pare de mirar hacia abajo y empiece ahora a mirar hacia las señales. Gracias por ver el video.